Estoy subiendo como espuma, prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con Adidas, veloces como Puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces, prendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es que él lo conduce Y dime que son retras sin un Yolan que la sucede Gracias por ver el video Gracias por ver el video